Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente en la plataforma iVox, ambos medios del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy, 13 de enero de 2023, tenemos el primer programa del año de Geopolítica en escenario internacional y para ello cuento con la inestimable colaboración de mis amigos Fulgencio del Hierro desde Cádiz. Muy buenas tardes para nosotros, son tardes. Buenas tardes, hola queridos compañeros y amigos, saludos cordiales desde el puerto de Santa María. Tenemos a Gabriel Sánchez Corral desde Guadalajara. Bueno, buenas tardes a todos y desde aquí, desde el centro mesetario de la península. Y tenemos a todo un caballero del este, a Aitor Céspedes Suárez desde Murcia. Bueno, desde el sureste. Buenas tardes aquí desde la huerta de España y de Europa, dicen. Sí, bueno, eso es para otro programa, que hay conflicto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Ucrania, de la guerra de Ucrania, de todas las implicaciones y conexiones diversas que tiene, de si hay un nuevo orden mundial, si se le puede llamar así, y de las jugadas que están realizando las grandes potencias, pues, en el tablero internacional. Así que, para comenzar, Fulgencio, cuando quieras, ¿a dónde le metemos mano? Bueno, estamos hablando demasiado, con demasiadas frecuencias de Ucrania, pero evidentemente Ucrania no es un conflicto olvidado. Sigue estando ahí, hace mucho frío, ¿no? En Ucrania, sobre todo, y también en el centro de Europa, ¿no? Por tanto, sigue siendo de actualidad porque, según los alemanes, pues es un antes y un después, ¿no? El conflicto de Ucrania. Pues yo creo que hoy podemos hablar, sobre todo, de un poquito una perspectiva distinta. Hablamos en el último programa las ramificaciones, el impacto que ha tenido en la seguridad alimentaria de muchos países, la seguridad energética. Hoy, pues, podríamos hablar un poquito, podríamos repasar el plan de paz que pretende Zelensky, si realmente estamos en guerra o no, que lo apuntabas antes fuera de cámara. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Importa la geografía? Siempre ha importado, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Otra perspectiva desde el punto de vista de la geografía, sobre todo, del lugar que ocupa Rusia. Bueno, y tantos... Y quizás hablabas también de si vamos hacia un mundo de bloques. Bueno, estamos en un mundo multipolar, en una transición hacia un escenario nuevo. Eso creo que en todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Sí. Hablo yo. Vale. Sí, bueno, ahora cuando Marce has dicho hablar sobre orden mundial, y he mirado un poco para atrás porque le tengo aquí al lado, ya sabéis que yo, la bibliofilia... Tengo este libro que editó Kissinger, que creo que ha cumplido 100 años. La semana pasada, pues, este le escribió hace cinco o seis años, se llama orden mundial. Por ejemplo, don Antonio García Trevijano decía que no podía haber nuevo orden mundial porque nunca había habido orden mundial. Lo que ha habido toda la vida son alianzas, intereses entre países. Fijaos todas las alianzas que además eran secretas, entre la entente cordial, en fin, todas se iban tejiendo según intereses de los países. Luego cambiaban incluso hasta como Italia, ¿no? Que es difícil como aliado porque suele cambiar de... Que me perdones si me estás escuchando como italiano porque me pueden llevar. Pero bueno, aquí Kissinger hablaba y lo que hace en este libro es muy interesante. Yo ya había leído a Kissinger porque es un hombre que hizo su tesis doctoral sobre el orden westfaliano, es decir, cómo se crea un orden después de las guerras de religión en Europa, que es el que luego van a ir imitando a través también por el colonialismo el resto de potencias mundiales. Y luego se centra él porque él es un experto en China. En China, él creo que fue el que reanudó los contactos diplomáticos con China en la época del presidente Nixon. Y bueno, pues al final nos acaba llevando y nos habla de los diferentes tipos de que se entiende por soberanía en cada lugar. Y bueno, pues orden mundial que es el libro de Kissinger. Y también es muy interesante cuando se habla del tema de las alianzas. Ha predominado a lo largo de la historia el tema de un imperio central terrestre, dijéramos, a nivel de Europa, equilibrado frente o con una Gran Bretaña dominadora de los manes intentando que ninguna potencia europea fuera preponderante sobre las demás. Divide et impera, de alguna forma. Pero a raíz de lo que dice Kissinger también habla, si hablamos en términos globales, a nivel planetario, de una competencia siempre entre las, lo que hoy llamamos superpotencias, que es quién se hace con el dominio, en recordar la nueva ruta de la seda, del imperio continental frente a la gran talasocracia, es decir, el que domina los manes, que hoy por hoy es el hegemón, que es Estados Unidos. Y en esa dialéctica estamos viendo, ahora China está pasando un momento complicado por el tema de la pandemia. Yo no entro ahí si eso se ha gestionado bien, se ha gestionado mal. Parece que la economía no quería que descendiera al ritmo de producción y han preferido coste humano. Pero bueno, es muy interesante. Y sobre todo esto, que orden mundial, bueno, se utiliza, se etiqueta, etiquetamos, ponemos términos para intentar entendernos. Pero el mundo, como dice Fulgencio, el tema de la multiporalidad, siempre ha habido diferentes focos de poder y al final, fuera de cámara, también hablábamos del hard power y el soft power, al final el que tiene más poderío, pues bueno, cuáles son sus, como lo dijo una vez Isabel la Católica, le preguntaron cuáles son sus argumentos y en el Palacio Arzobispal de Atalanares le dijo a un embajador, asómese y tenía, debe ser apócrifo, bueno, pero tenía toda la infantería y decía estos son mis argumentos, de alguna forma. Y pues eso, que es un mundo complicado, que se está alumbrando un nuevo escenario, pero que cuando uno abre un libro de historia, pues se alternan épocas de cierta estabilidad o sobre todo de cierto control de una potencia sobresaliente sobre las demás y en otras donde las otras se van poniendo un poco las pilas y se reconfigura de alguna forma el mapa. Aunque parezca un oxímono, por seguir con el tema del orden mundial, siempre hay algo de orden mundial y por tanto siempre hay algo de desorden mundial, no hay siempre un orden absoluto ni un desorden absoluto. Con respecto a lo último que has dicho, esto es muy interesante y en algún programa lo hemos señalado, lo raro es lo que ha pasado en los últimos 20-30 años, es decir, desde el 90 hasta ahora, podemos ir unos 5 años más atrás, el que haya un hegemón tan claro por encima de todos los demás. Siempre ha habido, a lo largo de toda la historia, aunque hubiera una potencia claramente hegemónica, tenía potencias enfrente que podían plantarle cara. Y lo raro es este mundo monopolar, cuando lo normal es que haya un mundo multipolar y por tanto se entiende en diversos tipos de alianzas, lo cual no quiere decir que sea la decadencia y destrucción de Estados Unidos, sino simplemente que hay una potencia, en este caso China, que le puede plantar cara. O tiene la capacidad o la potencialidad de plantarle cara. Permíteme una pregunta. ¿Quién está en guerra en Ucrania? Bueno, antes de decirte esto, sí, me gustaría hacer una llamada a una perspectiva amplia. Yo tenemos la suerte y el privilegio de estar con dos licenciados en historia aquí, ¿no? Es decir, 30 años no es nada. Yo creo que estamos viviendo, desde el colapso de la Unión Soviética, en el año 91 estamos viviendo un periodo de transición. O sea, que no ha habido un periodo estable, si no estamos viviendo un periodo de transición, donde se acabó la estabilidad del mundo bipolar, que era bastante estable, y ahora pues hemos entrado en otro. Y efectivamente siempre hay un orden, porque hay un orden hasta en el caos, las fractales, siempre hay cierto orden. Bueno, eso es lo que creo yo, ¿no? Vamos un poquito en perspectiva histórica. Nunca ha habido un hegemón... Hombre, yo creo que hay formas de actuar de los hegemones, ¿no? Me parece interesante en el siglo XIX el hegemón británico en los mares, ¿no? Cómo se comportaba. Es el liderazgo de uno para el beneficio de todos. ¿Beneficio de todos? No, beneficio de él principalmente. Pero era el liderazgo que era asumido por los demás, sobre todo por los alemanes. Y eso es un modo de ejercicio de liderazgo bastante interesante para estudiarlo. Ahora, me preguntas quién está en guerra en Ucrania. Hombre, hablábamos antes que el concepto de la guerra en sí, incluso como término jurídico, pues ha ido cambiando, ¿no? Se ha visto superado por la evolución. ¿Está en guerra solamente Ucrania y Rusia? Evidentemente no. Evidentemente no. Estábamos en guerra antes... Había una guerra o un conflicto antes de que empezara... de que el año pasado se iniciara la invasión, la guerra de invasión de Rusia en Ucrania. No. Bueno, ahora las guerras, los conflictos son híbridos. Es decir, Rusia ha tenido un papel relevante en un conflicto interno en España que ponía en cuestión nuestra integridad territorial, que están los intereses vitales, que son los más importantes. Es decir, presionándose sobre Alemania para que mande el Leopard. Alemania diciendo que el liderazgo de los tanques, de los carros de combate, perdón por la caballería, si alguien nos está escuchando, de los carros de combate. El liderazgo tiene que ser ejército por Estados Unidos. Pero todo el mundo está presionando. Inglaterra, el Reino Unido, pues evidentemente su apoyo a Ucrania... No sabemos hasta qué punto se está dando. Tenemos militares ucranianos en España en periodo de formación. ¿Va a haber militares ucranianos si no están ya en territorio norteamericano para adiestramiento de los patrios? Es decir, ¿es eso estar en guerra o no estar en guerra? Es decir, Polonia está... Eso, desde un punto de vista flexible, ¿no? Pues diríamos que estamos involucrados en un conflicto armado internacional. Esa es... Yo creo que puede ser la explicación de la realidad que vemos. ¿Quiere eso decir que Rusia nos va a atacar? Hombre, a lo mejor no nos ataca directamente con un misil. Pero evidentemente estamos en un mundo de conflictos de guerra híbrida. No nos quepa la menor duda de que nos está atacando de otra manera. De hecho, ha atacado la seguridad energética de la Unión Europea, ha atacado la seguridad alimentaria de otros lugares del mundo. Es decir, estamos en guerra. La pregunta es muy pertinente. La respuesta no es sencilla. Yo diría que estamos en una suerte de conflicto armado. ¿Está en guerra...? ¿Hay una guerra civil en Yemen, que hablábamos antes? No es una guerra civil, propiamente dicho. No, bueno, está Arabia Saudí en guerra. Está los Emiratos, está Irán en guerra también. Pero tú vas a Irán y dices, oye, ¿están ustedes en guerra? No, nosotros no estamos en guerra. No hemos declarado la guerra a nadie, pero eso es un concepto que ya se ha visto superado por la realidad. Yo creo que sí que estamos en conflicto en Ucrania. Si no, no estaríamos enviando ayuda militar, apoyando el esfuerzo bélico de una de las partes, que es como técnicamente se dice. Estamos hablando de las consecuencias, pero yo creo que pocas veces hemos hablado de cuáles pueden ser las razones o cuáles han podido ser las razones por las que Vladimir Putin toma la decisión de invadir el este de Ucrania. Bueno, yo lo tengo, vamos a ver, nadie lo tiene totalmente claro, ¿no? Pero como dije en otro de los programas del MCRC, uno puede no tener mucho cuidado, pero sí tengo ojos, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho ver después de que la Unión Soviética se derrumbara, pues bueno, queda Rusia, queda muy tocado. Y aprovecha en ese momento los países, iba a decir los países de la OTAN, sobre todo el patrón de la OTAN, que es los Estados Unidos. Y empieza a, dijéramos, a expandir las fronteras más hacia el este, acercándose, colocando bases, haciendo alianzas con países, introduciendo a nuevos países dentro de la alianza, países que antiguamente habían pertenecido al llamado bloque soviético, que estaban al otro lado del teleno acero. Y hay un mapa que a mí me chocó mucho, correrá por internet probablemente, que lo vi en una publicación de principios de año 2000, 2001, de un think tank, que se dice, que dicen los anglosajones, de un laboratorio de ideas, de estos que tienen todas las universidades norteamericanas, que creo que era de un autor también que escribe sobre la guerra, que se llama Richard Kagan, y que se veía, era un desplegable, y lo veías, y ves, cómo las, en azul, lógicamente, parecían, fijaos todavía la reminiscencia de lo rojo, lo soviético, lo azul, lo atlántico, ¿no? De alguna forma, los símbolos son muy importantes, se veía, cómo a lo largo de los años 90, después de la caída de la Unión Soviética, y a principios de los 2000, literalmente Rusia estaba rodeada, la actual Rusia estaba rodeada por bases, bases de color azul, puntitos azules, frente a las bases que creo que tiene la actual Rusia, que tiene 4, 5, 6 bases, no lo sé exactamente, no puedo decir, pero en fin, tiene algunas en lo que era su antigua órbita, donde ejercía su ascendiente, ¿no? Y entonces, hay una cosa vital para un país, que es su integridad territorial, es decir, como ha dicho Fulgencio antes, en España, el tema de Cataluña podía quebrar el principio de integridad territorial, que es sobre el que se asienta luego el Estado, de alguna forma, es un punto vital para la supervivencia de cualquier nación, y por tanto, de cualquier Estado constituido. Y creo que Putin se vio en ese sentido, no Putin, también las oligarquías, todos los poderes que de alguna forma habían llegado a un pacto de no agresión después de la Unión Soviética, de que haya manera, bueno, violencia siempre ha habido interiormente en Rusia, se vieron de alguna forma amenazados en su integridad, y ellos no han dejado de... parece que pueda estar hablando de forma prorrusa, ¿no? Pero ellos siempre han dicho, cuando decían, no, es que están preparando las cabezas nucleares, ellos en ningún momento han dejado de decirnos que, evidentemente, tienen su fuerza nuclear, pero que únicamente es con pretensiones defensivas, se sienten atacados. Pero claro, es que ellos ya, al estar rodeados de esa manera, ya se sienten de alguna forma inseguros, se sienten rodeados. Luego, los acuerdos de Minsk, que los famosos acuerdos de Minsk, ahí está Bielorrusia, que es un tercer actor del que no hablamos mucho, pero que parece que puede tener cada vez más protagonismo, según los cambios que se están viendo en la cúpula militar en Rusia, y sobre todo en las relaciones entre... En fin, la estrategia conjunta de los dos países. Pero insisto, yo creo que se vieron amenazados, y por otra parte, claro, cuando tú te sientes, te peleas como gato, como gato panza arriba, que se dice en la expresión castiza. De alguna forma, Rusia, claro, es una potencia, es una potencia nuclear. Por otra parte, ya lo he repetido muchas veces, a mí me asquea la agresión de un país a otro país soberano. O sea, no me gusta, tal vez, porque es nuestro chip, desde, como he dicho antes, desde Vesfalia, de alguna forma. Pero, insisto, vuelvo a repetir, el tema de... Se sintieron amenazados. La expansión de la OTAN. En los años 80, por ejemplo, en España, la OTAN se vería de una forma... Hoy en día parece que la opinión en general en Occidente es pro-otanista, pero ¿por qué? Por el miedo. El miedo, el... Es más, esto, la agresión rusa no solo ha fortalecido la Alianza Atlántica, probablemente haya fortalecido la cohesión interna de muchos países, empezando por los que hacen frontera. Y eso, claro, son las otras derivadas que tiene un conflicto a nivel interior en cada país. Otra cosa, Aitor, sorprendente, bueno, no sorprendente, es el funcionamiento de la inteligencia estadounidense. Porque, antes de iniciarse la invasión a Ucrania, ya se decía en todos los telediarios y en todos los periódicos norteamericanos que Rusia iba a invadir Ucrania. De la inteligencia estadounidense y de la inteligencia británica, que no sé si fue una semana, dos semanas o tres semanas antes, ya mostró el plan de invasión que iba a tener Rusia sobre Ucrania, y que además ajustaba la perfección a lo que luego hizo Rusia. Mientras Rusia lo estaba negando, recordemos también que había un proceso de negociación, de apaciguamiento. Recordemos que dentro de ese proceso de negociación de apaciguamiento estuvo aquella famosa reunión de Macron con Putin con esa mesa kilométrica, pero que aún no se había reunido Biden con Putin, porque esa reunión se rompió en el momento en que Putin decidió invadir Ucrania. Eso lo digo porque hay muchas personas que dicen que Estados Unidos quería esa guerra y que había forzado de alguna forma a Putin a invadir Ucrania, cuando es público y notorio, porque Putin lo ha dicho y lo ha escrito muchas veces, que Ucrania no tiene derecho a existir, que es un accidente de la historia culpa de Lenin, y Putin, pues como maneja un imperio ruso que él seguramente creía en ascendencia, aunque está en completa decadencia, pero bueno, la guerra de Siria, imagino que le daría cierta confianza, aunque no tiene nada que ver, pelea con terroristas que contra un ejército más bien convencional, pues le llevó a tomar esa decisión que seguramente estaba ya tomada, mínimo seis meses antes, cuando no un año antes, que es cuando empezó a movilizar las tropas, y desde luego la inteligencia estadounidense y británica han sido clave, yo creo que es el mayor apoyo que ha tenido Ucrania, porque el armamento, aunque se le ha dado mucho armamento a Ucrania, lo cierto es que la mayor parte del armamento ucraniano es el propio armamento ucraniano, o de origen sovieto, o de origen ruso, el mayor proveedor de tanques de Ucrania y Rusia, los tanques que se han ido dejando, y los vehículos que se han ido dejando, lo han capturado, han sido los temas, han capturado, lo que pasa es que lo han usado mejor, entre otras cosas, por esa inteligencia, saber en cada momento dónde está el otro, pues imagínate, es una maravilla que por lo visto, y yo ignoro completamente por qué Rusia está siendo incapaz de hacerlo, y esto entra a la pregunta que le has hecho a Frugencio, de si estamos en guerra o no, por ese apoyo que se le está dando a Ucrania, pues depende de la definición, como hemos dicho antes, desde luego en guerra convencional no estamos, estamos apoyando a uno de los bandos, estaba Estados Unidos en guerra contra la Unión Soviética en Vietnam, la Unión Soviética estaba apoyando a Vietnam del Norte, bueno, pues eso ya depende del concepto que tengamos, todos son válidos mientras estamos hablando siempre dentro del mismo, porque así podemos tener un diálogo, aunque no compartamos, ¿no? Bueno, al hilo, dos cuestiones antes de abundar un poco lo que ha dicho Gabriel, pero el tema de la inteligencia se llama targeting, es decir, la asignación de blancos, bueno, es evidente, eso no escapa a nadie de que el targeting lo lleva a Estados Unidos, es decir, ¿dónde está el blanco? Y ahí está, y ahí tiras, si no es que sería imposible, materialmente, Ucrania no tiene capacidades para eso, entonces es inteligencia, inteligencia en tiempo real, seguimiento de blancos, bueno, el posicionamiento previo, eso es algo que se hace mucho en maniobras militares, ejercicios en la mar, que es cuando se hacen ejercicios a gran escala, pues siempre salta una alarma, ¿no? Lo que hizo Rusia fue hacer unas maniobras a gran escala, que en realidad lo que estaba haciendo era un posicionamiento previo, que es lo que tienes que hacer, vamos, es lo que tienes que hacer, pero siempre se disfraza de lo mismo, eufemísticamente de maniobras. Abundando en lo que decía, si me permitís compartir un par de mapas, podríamos ver un poco qué ha sucedido, si puedo. Bueno, hasta que salga el mapa, me permitís hacer un chascarrillo, que era cuando Rusia había golpado 100.000 tíos en la frontera, hacía falta mucha inteligencia para saber simplemente el costo que tiene eso, pues es para hacer algo, no es para hacer para IP, de alguna manera. Ahí está ese mapa. Ya vemos un mapa, sí, de Europa y la parte europea rusa, al oeste de los Urales. Fulgencio, actívate el audio. Fulgencio, el audio. Sí, como si hubieses desactivado el audio. ¿Puedes tú hacerlo mecánicamente, Marte? Pues espérate, voy allá. Se me silencian automático cuando comparto. Bueno, es una cuestión importante, ¿no? Ese mapa era muy relevante. ¿Por qué? Pues porque nos viene a decir, nos viene a mostrar un poco la cuestión geográfica, ¿no? Es una percepción, la inseguridad es una percepción, pero en este caso hay una realidad geográfica, ¿no? ¿Qué determina una geopolítica concreta, no? Y una geoestrategia, cómo llevar a cabo esto. Entonces, bueno, vemos que hay dos partes bien claras, con una línea entre San Petersburgo y Rostov, que es la línea actual, ¿no? Con una serie de países, estados, que son limítrofes. Son Ucrania, Lituania, en fin, las repúblicas bálticas. Bueno, aparte del satélite, ¿no? Que es Bielorrusia, pero luego está Polonia, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay una impresión de que Rusia está, o se ve, encerrada, porque realmente lo está. Claro, las salidas al mar de Rusia son, a través de Sebastopol actualmente, San Petersburgo, Burzmán, bueno, pues sabemos perfectamente, sin poner un mapa, que la salida al mar negro, del mar negro, es el Bósforo, no nos escucha ningún turco, los estrechos turcos, dirían ellos, que están bajo control turco por el convenio de Montrón. Luego está, pues, salida al Báltico, que, pues, tiene que pasar por la península de Hunlandia, evidentemente tampoco controla esa salida, está muy encerrado, y luego, al norte, tiene la salida al mar de Bárens y el mar de Noruega, que tampoco lo controla. Quiere decir, también hay unas salidas al mar que están bastante restringidas. La población de Rusia, pues, evidentemente, las áreas de agricultura, pues, están todas muy alejadas de la costa. En por la general, pues, no hay punto en Europa que esté más de 500, 400 y pico kilómetros hasta el mar. Sin embargo, en Rusia, con las distancias, podríamos decir que hay partes de Rusia que son realmente, están encerradas, ¿no? Están encerradas. Pasa lo mismo con la red del ferrocarril de Rusia. Pasa, si lo comparamos con el imperio ruso, ¿no? Hasta en el 14 vemos, pues, que va mucho más allá de la línea de San Petersburgo-Rostov. Y, en definitiva, igual con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues, evidentemente, tiene ahí hasta, desde Alemania, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, tiene ahí un buffer, tiene ahí un espacio intermedio. Es decir, abundando en lo que decía Gabriel, ¿cuál es la percepción que puede tener un ruso? Antes hablábamos un poco de la doctrina Monroe en Estados Unidos. Evidentemente, la doctrina Monroe se hizo por un estadounidense para Estados Unidos, pero, bueno, es decir, mutratis mutandi vale para otro lugar del mundo. Entonces, bueno, pues, tiene derecho Rusia a tener su propia doctrina Monroe con los cambios correspondientes, ¿no? La guerra, el armamento de Ucrania, el apoyo de Ucrania, no se ha visto apoyado ni siquiera por los grandes representantes académicos del realismo en las relaciones internacionales. Eso, por ejemplo, John Mielsheimer, que es uno de los gurús, que afortunadamente está vivo y tiene un blog, y la mayor parte de su obra está abierta, los libros no, evidentemente, pero la mayor parte de su obra, ensayos, muchísimos, están a libre disposición. Pues se manifiesta contrario a la política de Estados Unidos, ¿no? Tampoco era necesario pretender una Rusia débil. Habíamos dicho en el programa anterior que el hecho de que Rusia pierda o no pierda le importa mucho al mundo, porque podemos ver cuáles son las consecuencias, las implicaciones que hemos repasado en el programa anterior sobre el resto del mundo, el hecho de que Rusia pierda esta guerra. Y, bueno, os doy, os doy, os doy, quería simplemente abundar sobre lo que decía Gabriel, porque realmente se puede explicar bien sin ser pro ruso, ojo. No, 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 que va. Además, eso creo que en el primer programa ya lo comentamos, ¿no? Esa mentalidad rusa, por un lado, de que siempre le están atacando, le han venido, entre todas las historias, invasiones de todos lados, también desde Europa, y aquella búsqueda de pares cálidos, creo que fue en el siglo XIX, corréjeme, Gabriel, si me equivoco, que estuvo, bueno, creo que fue la guerra de Crimea, que quiso invadir Isambul, que quiso invadir Imperio Otomano, que estaba en una crisis, y, coño, pues esa es la mía, para tener una salida directamente al Mediterráneo. Llegó Reino Unido y Francia y dijeron, no, no, no te pases de listo, ya en el siglo XIX, tenemos estas cositas, y la impotencia de un, parece que es un gobernante ruso, o incluso del pueblo ruso, que tenga conciencia de esto, y diga, oye, que se empiezan aquí los anglosajones, dando por saco, para que no me permiten a mí eso. Pero claro, que pensarían los turcos, si Rusia lo invadió, ¿no? También depende mucho de perspectivas. Decía lo de la doctrina Monroe, eso ha pasado, evidentemente, durante toda la historia. Tenemos ejemplos y tablillas en el siglo XV a.C., como Babilonia y Asiria y Egipto y los hititas se reparten en la esfera de influencia, pues ese reino lo tutelo yo. Pues no, yo, y a veces tenían guerras, ¿no? Porque un reino se metía en la tutela de otro reino, y oye, que ese reino lo estoy tutelando yo, ¿por qué me envías tú aquí a tus embajadores, no? Pero el problema es que es el poder. Rusia puede tener una doctrina Monroe, ¿se puede permitir tener una doctrina Monroe? Digo ahora mismo, en el pasado, por supuesto que lo ha podido y lo ha hecho. El bloque del este era esto. Pero pensemos, por ejemplo, por poner un ejemplo muy exagerado, Mongolia. Mongolia no tiene ninguna salida al mar, ni frío ni caliente. Mongolia históricamente podría decir, oye, China tiene una parte que es Mongolia también, la voy a reconquistar y voy a hacer una salida al mar. Podría hacerlo, pues sería una locura porque China la machacaría. Alguien podría decir, no, pero es justo, da igual si es justo, además que no tiene esa posibilidad de hacerlo. Bueno, es como Austria, ¿no? Bueno, Austria tenía, el reino de los Habsburgo tenía Trieste, la zona del Véneto, de alguna forma, y ahí se demostró que el movimiento de unificación italiano y la guerra, o sea, Austria era una monarquía en franca decadencia y al final, pues pasó lo que pasó. Luego, al final, en la Primera Guerra Mundial se demostró y que, bueno, poco menos para los alemanes los austríacos eran una rémora y es que también cuando los estados se dedican a meter en la cabeza de sus súbditos, a tener estrategias de prestigio falso, de un falso, luego la caída es más terrible y la frustración es horrible y a veces se vuelve contra los propios gobernantes, ¿no? Por ejemplo, fue terrible, hay un autor, un autor que tiene, era un corresponsal español de la vanguardia, se llama Rafael Poch de Feliu, que tiene una serie de, estaba de corresponsal en, insisto, creo que era para la vanguardia y para otros medios en la época de la, de los años finales de los 80, principios de los 90 y que, claro, el hombre ha salido otra vez a la luz, le estaban contratando para que firme columnas porque estaba un poco en el ostracismo, ya no se llevaba a hablar del mundo soviético, también estuvo destacado en China, entonces hablaba, por ejemplo, de las guerras de Chechenia, de principios de los años, de los años 90, cuando un ejército ruso se veía impotente, lo que había sido, nada menos que el ejército rojo se veía impotente, como un ejército absolutamente empobrecido, con soldados, sin equipamiento, le pedían cigarros a los periodistas occidentales, es decir, como, poco menos aquello era como, pues insisto, algo como, bueno, como los españoles cuando compramos unos barcos al, el reino de España compró unos barcos al zar ruso para, durante las independencias de primeros del siglo XIX y zarparon y se iban, se iban hundiendo, poco a poco, porque, bueno, aquello había sido un trato y luego las coligarquías ladronas de siempre, bueno, entonces, pues el ejército lo cuenta muy bien este periodista como el golpe al orgullo del pueblo ruso fue tremendo, después se les ha vendido nuevamente esa recuperación, claro, y como una vez le hablábamos en este mismo programa y le preguntaba yo a Fulcancio, Narice, si Rusia tiene un PIB poco superior al español, ¿cómo tiene ese ejército? Claro, y las abas son contadas, como dijo Fulcancio, sí, porque dedica, pero tú no puedes vender que sigue siendo una potencia, hay otro caso parecido salvando las distancias que es Francia, que le siguen vendiendo a sus ciudadanos que son una superpotencia y luego cuando salen se dan cuenta que, bueno, siguen siendo un país potente, pero ya no es, la holandera se ha hecho un poco más pequeñita, de alguna forma, lo digo con todo el cariño, y no con los franceses, pero insisto, esto también en lo que piensa el colectivo, la ciudadanía, es terrible, unido a la sensación de inseguridad, es un caldo ahí a tener en cuenta, y por eso te digo que hay que ponerse también en el lugar del otro para ver cómo nos perciben ellos a nosotros. Yo creo que, yo creo que, perdona, Marce, yo creo que, hombre, preguntarse qué está en cuestión aquí, la paz y la seguridad internacional, eso es lo que está en cuestión, o sea, preguntarse, bueno, pero es que Rusia y llegar a poder concluir de alguna forma, de bueno, pues que se aguanten porque no pueden mantenerse, hombre, eso atenta contra la paz y seguridad internacional, eso no funciona. Si lo que queremos es la paz y seguridad internacional, porque estamos en el siglo XXI y porque, bueno, pues hay instituciones internacionales que, en teoría, funcionan para eso, como es la ONU, que funciona para eso, y el Consejo de Seguridad de la ONU, con todos sus defectos, funciona para eso, para el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Entonces, bueno, pues tenemos que tener en cuenta otras cosas, por lo menos en el nivel del análisis, porque no podemos tener en cuenta nada más que a ver cuántos tanques tienes, ¿no? Eso, bueno, eso era en tiempos de Isabel la Católica, que me parecía muy bien y gracias a Dios así fue, pero ahora, hombre, ahora yo creo que, hombre, tenemos que tener otra perspectiva, tenemos que tener otro nivel de análisis y saber explicar un poco o intentar explicar la realidad, saber no, pero intentar explicar la realidad, y la realidad rusa es la que es. ¿Puede mantenerse? Pero es que puede mantener la doctrina monro. Hombre, evidentemente, contra todos no la va a mantener, pero podemos hablar después de la Unión Europea y la OTAN, ¿no? Porque hay novedades, ¿no? Al respecto. Yo creo que la explicación no es esa, ¿no? Es, ¿cuál es el enfoque para mantener la paz y seguridad internacional? Y luego, y luego los que se van, evidentemente, pues, tienen que tener la comunidad internacional enfrente. Pero es que, es que no hay otra, no hay otra opción viable en el mundo, el resto es catastrófico. No, solamente un pequeño, no pienso que haya cambiado tanto las cosas, la ONU no sé dónde sale ese conflicto, la veo muy desaparecida, no sé si tú sabrás mejor, y luego, por otro lado, para mí, el gran drama de Rusia, el gran drama de Rusia es que ataca a Ucrania porque ya ha perdido, porque no ve otra forma de recuperar a Ucrania a la que considera suya. Es decir, pues si no puedo por las buenas, voy con las malas, y voy con las malas, pues bueno, intentando cambiar el gobierno, hacer de Ucrania una vilo a Rusia, lo que todos ya sabemos, ¿no? Y lo que pasa es que se le ha pegado. Y lo que decías antes, yo creo que Rusia ya globalmente ya ha perdido, y no es buena noticia tampoco que pierda. Ahora, se puede quedar más cacho, menos cacho, ya veremos, puede salir mejor o peor, pero globalmente ya ha perdido. Sí, globalmente ha perdido. Va a ser una pregunta. Sí, globalmente sí, yo creo que globalmente ha perdido, francamente, francamente. Sobre el terreno del campo de batalla, bueno, está por ver, esto va a ser un conflicto largo, yo creo, pero sí, globalmente ha perdido, y además ha provocado un cambio de ciclo, un cambio de ciclo, no un avance en la fase de transición que llevamos desde el colapso de la Unión Soviética, y alumbrará o acelerará otro tipo de procesos, ¿no? Las últimas declaraciones del señor Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, decía que iban a apoyar a Ucrania hasta el final. Esto solo puede significar dos cosas, que la OTAN no se puede permitir el lujo de que Rusia gane la guerra, pero luego, ¿en qué posición, si esto es así, como parece que va siendo así, que Rusia cada vez parece que tiene menos capacidad para ganar la guerra, ¿en qué posición queda Rusia? Es un... el oso ruso herido puede ser aún más peligroso que un oso ruso triunfante, ¿cómo veis esto? Bueno, esto lo habíamos comentado, si me permitís, en el programa anterior, es decir, una... Evidentemente, pues podemos echar un vistazo a África, podemos echar un vistazo a Siria, cuál es el papel de Turquía a partir de esto, cómo se ha reforzado la India y China, es decir, vamos, esto cambia un poco la configuración, lo de Rusia no es solamente que afecte a los rusos no es a los ucranianos, esto va, afecta al resto del mundo, porque bueno, pues el mundo es el que es y estamos todos a bordo, o sea que no es ni nos podemos ir de momento y todo afecta, es el efecto mariposa, pues no, eso evidentemente sí que tiene un impacto y lo va a tener, ¿cuál es el papel de Turquía? Bueno, se atisbaba, ¿no? Pero con el conflicto armado en Ucrania, hay quien está cuestionando si Turquía debería permanecer en la OTAN después de esto. ¿Qué va a pasar en Siria? Porque Rusia, que ya demostró que no tenía capacidad para mantenerse en varios frentes en el mundo, yo lo vi en el Océano Índico que desapareció, desapareció claramente, entonces, ¿qué va a pasar? No está en Siria, entonces Turquía va a tener evidentemente más cancha en Siria. Turquía no se pone frente a Rusia claramente en este conflicto, pero al mismo tiempo también da ayuda a Ucrania. Por otra parte, está torpedeando el acceso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Hay muchos cuestionamientos derivados de este conflicto armado, pero yo creo que el de Turquía es bastante relevante, porque si el de Turquía gana las siguientes elecciones en Turquía, es posible que las gane porque ha acumulado todo el poder, es bastante posible, dicen que de forma fraudulenta, pero eso está por ver, Turquía tiene una política expansionista claramente en el cuerno de África, en el Mar Rojo, o sea, tienen aspiraciones otomanas, francamente. Entonces, a ver, eso es otra de las derivadas, digamos, de este conflicto, el papel que va a adoptar Turquía. La Unión Europea se ha dado cuenta, no se ha dado cuenta, yo creo que el ciudadano debe darse cuenta de que la Unión Europea es la OTAN en gran medida, ¿no? Salvo algunos países que son Austria, que no puede ser porque su constitución se lo impide, Irlanda, Malta y Chipre, ¿vale? El resto, entonces, lo único que queda es la complementariedad. Tú no le puedes decir a los países de la Unión Europea que metan recursos en la OTAN y en la Unión Europea, desde el punto de vista de las políticas de seguridad y defensa. Y tú, claro, tampoco van a abandonar la OTAN. Es decir, a pesar de las estridencias de Josep Borrell, ¿no? Que defiende su posición, ¿no? El vicepresidente de la Comisión Europea y jefe del Servicio Exterior y tal, y de las políticas comunes de seguridad y defensa que no son tan comunes, pues la realidad es la que es, que salvo esos cuatro países, los demás son todos de la OTAN. Entonces, la Unión Europea no se puede prever que tenga una posición importante como un actor aislado, ¿no? y con voz propia ni siquiera a raíz de este conflicto que lo tenemos dentro de Europa. O sea, que eso es otro dato relevante. Lo digo para aquellos que son anti-OTAN sistemáticamente, ¿no? Pues anti-OTAN puede ser, ¿no? Pero luego hay que analizar los factores del momento, ¿no? Porque la OTAN estaba ya muy cuestionada. O sea, si no llega a ver una, si no llega a verificarse una invasión de Rusia, pues estaríamos hablando de la OTAN de otra forma, ¿no? ¿Qué papel tiene? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pero es que ahora ya nadie cuestiona la OTAN. Ahora todo el mundo dice, bueno, si no tuviéramos la OTAN habría que inventarla. ¿No? No sé qué opináis al respecto en cuanto a la OTAN y el gobierno europeo. Hoy por hoy veis necesaria la OTAN y la integración de todos los países europeos. A la vista de los países bálticos, que son pequeños países que han pertenecido a la esfera soviética, que lo han sufrido, estos países se están rearmando. Alemania también. ¿Es hoy realmente necesario estar en la OTAN? No sé, yo por ejemplo cuando muchas veces y lo veis en las campañas en las campañas electorales o mejor dicho en las campañas para las votaciones dentro de la partidocracia española muchos nuevos partidos que surgen para reposición de los otros o para hacer de muleta y luego desaparecen y siguen siendo los mismos los que dominan siempre han hablado de recuperar la soberanía que también es un concepto antes he hablado de la soberanía en términos del siglo XVII de lo que he hablado sobre la tesis doctoral de que si no me sale ahora el nombre bueno no me sale en Vesfalia en Vesfalia insisto que es la soberanía hoy en día entonces por ejemplo tú entiendes España como español vale vamos a recuperar la soberanía y ahora nosotros no vamos a depender ni del general de cinco estrellas que está en Bruselas norteamericano de la TAN nos salimos también por supuesto de la Unión Europea por supuesto del euro entonces con la potencialidad que tiene España ahora en su modestia frente a un mundo así entonces eso dices coño fuera de la OTAN hace mucho frío de alguna manera por otra parte pero siempre va a estar el anhelo también de ser pero claro uno es soberano y luego al final que quiere ser también autárquico no lo sé es un tema insisto porque seguimos utilizando lenguaje y conceptos que ya no operan en la realidad están ya absolutamente desfasados y por desgracia es decir tiene que ocurrir algo como lo de Rusia tal vez para actualizar para actualizar el chip mental de las personas y sobre todo como dije una vez en el en el en el programa el tema de hacer la cultura de la seguridad que puede parecer un eufemismo de la cultura de algunos dicen no cuando dices la seguridad estás sustituyéndolo por la guerra yo creo que no no es así no es así insisto porque las relaciones internacionales no son igual en el siglo XVII XVIII XIX XX que en el siglo XXI el mundo del poder nuclear lo cambió todo eso es un punto que cinde literalmente como se entiende prácticamente todo la vida en sí antes y después y mucho más si hablamos de relaciones internacionales por tanto la utilidad de la OTAN para empezar está sirviendo para crear seguridad en los propios países que pertenean a la OTAN y más en los países yo el otro día hablaba con una amiga con una amiga polaca y bueno los polacos con los rusos tienen una relación difícil siempre la han tenido difícil y ella cuando viene a España y dice bueno es que en España el comunismo y tal bueno literalmente en países que apoyen partidos en estos países bálticos y en Polonia partidos que apoyen abiertamente el comunismo poco socialdemócratas tal pero suelen ser por ejemplo Polonia es un país con una raíz católica muy clara es un país de costumbres más bien conservadoras y que ve y sobre todo por su historia ve al ruso y por tanto va a apostar siempre por la OTAN nosotros estamos en la otra punta de Europa de alguna forma por tanto la sensación de peligro no es la misma entonces hay que también dicen no es que son unos fanáticos antirusos si por ellos fuera los rusos no existirían también otros dicen si por los rusos fuera los polacos ni los alemanes no existirían entonces insisto vamos a poner los pies en el suelo vamos a venirnos a 2023 y vamos a analizar la realidad de las cosas de alguna forma y ver la utilidad o no de ciertas instituciones o de ciertas organizaciones pero intentando pensarlo fríamente como ha dicho Fulgencio como estamos hablando en el programa con datos viendo la realidad de cada lugar y entendiendo también por otra parte a los que están cerca de la zona de conflicto aparte también por añadir un punto diferente porque estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros dos es muy cómodo para los países miembros de la OTAN estar en la OTAN es muy cómodo para una España que como tú dices o una Portugal que está lejos de un aparente conflicto estar dentro de la OTAN porque eso le puedes permitir y les ha permitido no invertir en defensa o invertir muy poco en defensa todo eso que no inviertes en defensa lo puedes invertir en otro lado bueno pero aparte se roba sí bueno pero tú puedes de 30.000 millones de euros se pierden 500 por el camino tienes 29.500 millones de euros que puedes invertir en otras cosas política de sanidad política de enseñanza infraestructura de todo tipo de hecho había una teoría no recuerdo quién formuló la teoría del Estado y bienestar lo ha creado la OTAN en Europa porque como nosotros tenemos este paraguas militar ellos han podido eso venía de Estados Unidos claro nadie en ningún momento Estados Unidos ha dicho oye no inviertas tanto en defensa ya podría haber invertido mucho más en defensa y tal ya lo podría haber hecho también más pero es que invertir en defensa también crea desarrollo de las tecnologías propias del país es que es un chip que tenemos ¿verdad? y nadie nadie le ha dicho eso o sea Estados Unidos no se lo ha dicho en ningún país Grecia sí que invierte en defensa porque claro tenía Turquía ahí que encima también esa la OTAN y dice bueno si Turquía me ataca aquí ¿qué hace la OTAN? no sé si tiene algún protocolo imagino que sí Polonia también invierte de hecho Polonia yo creo que es lo que más están invirtiendo últimamente ¿no? dentro de los países europeos que están en la OTAN porque ve a Rusia ahí y lo ve como tú dices como habéis dicho vosotros dos una amenaza real porque evidentemente los países del este de Europa ven a Rusia como una amenaza real además creo que se ha justificado que se vea como una amenaza real y ellos pues dicen viva la OTAN dirá ¿y cuáles son los países europeos que más están ayudando a Ucrania en todo tipo de equipamientos de armas hombre yo creo que eso es sabido hay una transparencia relativa con esto Francia está proporcionando una ayuda gigantesca el Reino Unido también evidentemente Polonia Polonia es que yo creo que está en guerra francamente pero no tiene soldados sobre el terreno aparentemente no lo sabemos pero lo que sí está claro es que no solamente hay un trasiego sino que además está promocionando que lo haya de terceros España es el apoyo es más bien modesto y Alemania pues está prestando apoyo y se le pide mucho más hay que tener cuidado con lo que se le pide a Alemania yo creo al final pero y sobre todo hay que tener cuidado de que al final lo haga pero pero también yo creo que los que más ayuda prestan en términos tanto cuantitativos como cualitativos son el Reino Unido y Francia me gustaría haceros una pregunta una pregunta bueno termina Fulgencio y luego os hago una pregunta sí pero luego quería 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 también abundar Gabriel en el tema que es muy relevante lo que has dicho sobre defensa y seguridad es muy importante que desde aquí dejemos claro que la defensa está subsumida dentro de la seguridad o sea lo gordo lo grande es la seguridad eso está en la ley 5.2005 de la defensa nacional ley orgánica 5.2005 de la defensa nacional fue una ley muy buena que se hizo como consecuencia del envío de tropas a Irak sin pedir permiso al Congreso y a partir de ahí pues como en otros países como se dice ahora de nuestro entorno hay que pedir permiso al Congreso o informar cada año de los despliegues en el exterior es decir la defensa es una parte muy importante de la seguridad pero la seguridad es lo que importa tú no puedes tener un desarrollo si no tienes un entorno seguro eso no quiere decir que el ciudadano tenga que dormir con un chaleco antibalas y un casco ¿vale? no es eso pero la seguridad no hay que verla simplemente como gente armada está la seguridad humana en el centro de las cosas seguridad financiera seguridad alimentaria seguridad climática seguridad de todo tipo no solamente la seguridad nacional aquella que te imaginabas la Estasi o la policía franquista repartiendo estopa y tirando gente del tercer piso no es eso no es eso o sea hay que empezar a educarnos un poco todos ¿no? de que la defensa está dentro de la seguridad y la seguridad es necesaria para tener un entorno estable que proporcione desarrollo si no vives en un entorno seguro bueno podemos ir al ejemplo para ponernos al límite de Somalia o de cualquier otro país donde la seguridad está ausente y no se desarrollan en la vida México 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 es el ejemplo del uso del ejército en temas que teóricamente son de orden público muy graves pero no son son temas de narcotráfico y ¿quién está ahí? pues la infantería de marina o sea que es el uso es un uso claro del ejército en temas que está para la defensa en temas de seguridad nacional y bueno por supuesto aquí en todos los planes contra ETA pues al final se integraba la defensa también en la seguridad es decir hay que tener una idea un poquito más flexible y tenemos que contribuir a que todos nos eduquemos un poco en este sentido necesitamos un entorno seguro ¿vale? luego y eso implica poder hacer mascarillas aquí hidrogeles aquí respiradores aquí la capacidad de producción es vital para la nación para nuestros conciudadanos eso es lo que hay que pensar no es de todo en suma cero no es que si tengo un tanque enseguida no tengo jeringuillas no hombre hay que hacer un equilibrio pero si tú no tienes un entorno seguro no esperes tener una sanidad fuerte entonces en su urgencio China ha dejado de ser la fábrica del mundo ahora todo el mundo busca su propia capacidad para generar para producir estos bienes necesarios no tanto para la defensa no China esto es un proceso que no es de la noche al día hoy estaba estudiando el último análisis de Peter Sand que es un analista muy importante de los más importantes del mundo en cuanto al tráfico marítimo el tráfico marítimo cuando el 90% del comercio se transporta en vía marítima evidentemente el tráfico marítimo es muy relevante para todo tipo de análisis es decir ahora viene el año nuevo chino el año nuevo chino es el 22 de enero normalmente después del año nuevo chino se produce cancelación de envíos que se llama blank sales blank salings en inglés tiene una una traducción difícil que sería transportes en blanco navegaciones en blanco ¿por qué? pues porque la producción china se para con las fiestas del año nuevo chino ¿qué está sucediendo ahora? está sucediendo que la demanda ha caído en el mundo entonces ya en diciembre hay una cantidad de cancelaciones de envíos muy grande que normalmente se dan después del año nuevo chino que es el 22 de enero pero ya lo estamos viendo en el último mes los datos de la 6 de enero son que ha habido muchísimos muchísimas cancelaciones de envíos ¿y eso por qué es? eso es porque la demanda global está está cayendo pero sucede de la sucede de la noche a la mañana que la fabricación la capacidad de fabricación de producción la vamos a transportar a nuestros países o la noche al día no puede suceder de hecho con los chips seguimos teniendo problemas vete a comprar una moto a ver qué pasa vete a comprar una moto ahora vete a a Guadalajara o a Murcia o aquí al puerto de Santa María o a la maravillosa Málaga y decir yo quiero una Yamaha ¿no? no es para hacer publicidad quiero una Tracer 9 a ver usted la va a tener de aquí a 9 meses y eso ¿por qué sucede? en sobrecotear claro o sea que es que eso sucede porque evidentemente estamos en una en un problema todavía de abastecimiento ¿no? y eso eso hay que equilibrarlo claro que sí lo dice Sakeu el general el mando supremo de la OTAN en Europa lo dice pues todo el mundo hay que generar recuperar capacidad de producción es vital para la población es que nos acordamos cuando la gente se moría y tenían que decidir con un triaje a quién le daban el respirador eso de quién es culpa eso de quién es culpa ¿para qué tenemos gobiernos? la seguridad de la ciudadanía está en manos de alguien por eso por ahí va mi pregunta ¿no? si si el enemigo menos claro ahora mismo menos claro menos visible es China aunque sea realmente no sé si llamarlo enemigo o adversario y todo se fabrica allí o una buena parte de los componentes que se utilizan en telefonías o en electrónicas se fabrican allí estamos un poco en sus manos ¿no? estamos en sus manos hay varios collos de botella porque está China pero está Taiwán está Corea del Sur y está Holanda quiero decir se depende no solo China si fuera solo China sería o peor o mejor depende de estamos hablando de la manufactura pero no de las materias primas es que las materias primas también están pasando a manos chinas en el mundo porque si nos vamos a Groenlandia yo me refiero a los chips me refiero a los microchips a los microchips Holanda es fundamental sin Holanda no va a tener un lado sin Taiwán tampoco sin Corea es cierto pues bueno sí, sí, sí bueno pero la cuestión no solamente es el producto manufacturado es que también en materias primas las tierras raras y demás o sea que no es fácil de la noche al día decir vamos a hacer un polo de producción en Europa pero resulta que las materias primas en el mundo están en manos chinas en gran parte o sea quiere decir que esto esto es un cambio que no sucede de la noche al día y a lo mejor hay una generación tampoco simplemente hay que hacer un enfoque chino de pensar a 100 años ahora la República Mexicana como se han descubierto hace ya tiempo yacimientos de litio pues también quieren jugar su su baza con el litio los mexicanos es una batalla de un poco de todos contra todos y de alianzas como todas pues de conveniencia hay un tema que me gustaría tratar y es el tema de de los mercenarios de las compañías de seguridad privada que es como se llaman ahora también de la legión extranjera esta que 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 ha fundado Ucrania en la que hay bastantes españoles y colombianos pero hay de todos los los países esto lo vi sorprendentemente en el telediario de la 1 o sea que se había fundado o formado una legión extranjera entrevistaron a un español creo que a un eslavo de no sé dónde también a un colombiano y evidentemente gente preparada con formación militar aunque se quejaban un poco de que estaban concretamente esta esta legión extranjera pues de que estaban un poco en precario en determinados pues para tanto para la defensa pues como para el ataque pero que hay a lo mejor miles de personas movilizadas luego están los Wagner luego antes de de grabar yo creo que habías comentado Fulgencio también una una pues eso una especie de empresa norteamericana también hay Mozart Mozart Group un poco como tú eres un músico extraordinario pues sabes de esto más que nosotros pero pero sí sí hay un grupo que es el grupo Mozart que dice su jefe que es un coronel de la infantería marina norteamericana que no han entrado en combate que estaban para fomento de capacidades sobre el terreno el tema de las compañías privadas en espacios de guerra empezó en Irak para los que bueno nos hemos acercado desde como disciplina de universidad al derecho internacional pues lo vivimos en ese momento pues como un cambio importante porque pues un mercenario era un poco una figura literaria distinta ¿no? operando en África ¿no? generalmente de países anglosajones con un halo romántico pero claro ahora después de ver grupos en Irak o de ver Wagner o ver otros surgen muchos muchos problemas es decir ¿qué tipo de derecho humanitario es aplicable a esta gente? ¿esta gente pueden cometer crímenes de guerra? ¿cómo se les persigue? ¿cómo se les pide responsabilidad? ¿no están encuadrados en el ejército? porque si no no serían en fin sería otro tipo de historia en cuanto a la legión extranjera bueno hay que tener mucho cuidado con esto yo me consta me han dicho de de fuentes de delegaciones de defensa que algún oficial ha pedido en la reserva ha pedido autorización los que tienen que pedir autorización cada vez que sales al extranjero normalmente se te da pero tienes que decir dónde vas entonces para ir a Ucrania un capitán usted no puede ir a Ucrania porque bueno pues entonces la pido para ir a Polonia pero hay que tener mucho cuidado con esto porque un militar en la reserva si no estás retirado que ya no tienes ningún vínculo con el ejército eres ex militar puedes hacer lo que quieras dentro del marco legal pero si eres un militar en la reserva todavía estás afectado por el marco legal militar es decir un militar en la reserva español o francés que resulte prisionero de las tropas rusas pues podría interpretar es una persona que pertenece al ejército español es decir no es no es un civil que le ha dado por ir allí y que por supuesto el derecho que le aplicarían sería el derecho penal ruso o sea no es un prisionero de guerra vale o sea le pueden meter 40 años de cárcel o lo que diga el código penal ruso por asesinatos múltiples o incluso lo pueden ejecutar o sea que no es un prisionero de guerra eso es otra cuestión el prisionero de guerra pues tiene que cumplir una serie de condiciones según el derecho humanitario entonces tampoco lo puedes esclavizar ni nada pues lo tienes que pagar un sueldo incluso según las convenciones de Ginebra lo tienes que meter en un campo de prisioneros no lo puedes juzgar por las bajas que haya causado si no ha violado el derecho internacional humanitario o este esto es un tema bastante relevante el que planteas ¿no? y ahora con el grupo Wagner que ya conocimos sus acciones en África los trasladaron de África directamente al conflicto de Ucrania pues sucede lo de siempre ¿qué estatus tienen? no son son mercenarios en sí son y la legión extranjera por supuesto no se le va a aplicar el el estatus de combatiente que es el que te da pie el que te da el que te da paso a ser un prisionero de guerras con las excepciones de periodistas ¿no? y otras excepciones muy contadas ¿no? pero vamos que en fin eso es eso es lo que podría aportarte sí es interesante ver que Mozart Group también ha existido ¿eh? y que estaba allí ¿eh? y que estaba allí sobre el terreno ¿eh? dicen ellos que no combatiendo ¿vale? pero sobre el terreno y por cierto el coronel ha publicado una entrevista recientemente que se encuentra creo que se llama Miller no recuerdo donde denuncia las atrocidades que comete el ejército ucraniano atrocidades de acuerdo con el derecho internacional humanitario que como somos gente civilizada pues tenemos que utilizarlo como referencia ¿vale? siempre ya tuvimos tu debate sobre esto no vamos a repetir pero vale ¿qué capacidad operativa tienen estos estos grupos? porque tampoco supongo que serán muy numerosos y la y la el tipo de armamento que tienen a lo mejor o sea que ¿en qué tipo de operaciones participan estos estos batallones? acaban de acaban de tomar una población es decir o sea son infantería con medios por lo menos medios tienen vehículos en fin están equipados están equipados eso está claro acaban de tomar Saladar como se llama el pueblo que acaban que acaban de tomar es decir tienen su abastecimiento de munición armamento tendrán sus servicios sanitarios es un ejército privado que pertenece a quién claro eso es Wagner eso es Wagner pero porque Wagner es un ejército en sí mismo que lleva funcionando muchos años sabemos que es un ejército que pertenece o sea que sigue las órdenes directamente por lo menos hace bien poco del gobierno ruso una cosa que bastante sabida ahora mismo de hecho Wagner lo que está haciendo es vaciar las cárceles rusas para mandar carne de cañón precisamente para hacer sus ofensivas y por lo que tengo entendido están muy bien equipados es decir los mercenarios entre comillas están muy bien equipados otra cosa es la legión extranjera ucranina que por lo que estuve viendo está compuesta mayoritariamente por descendientes ucranianos de otros países y una cosa que me llama la atención aunque tiene sentido si lo pensamos por bielorrusos opositores a Lukashenko y por chechenos opositores a Putin y luego por supuesto también hay gente del resto de Europa y también de Estados Unidos tenemos a Blackwater 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 son los que empezaron esto tengo la pregunta Blackwater era un contratista el más importante del Departamento del Ministerio de Defensa norteamericano hicieron tales atrocidades que tuvieron que cambiar de nombre para limpiarle la marca no sé cómo se llama ahora Blackwater ya pero Blackwater o sea surgió un debate importante que me pilló a mí en ese momento en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mediado estudiando Derecho Internacional Humanitario que yo también fui de clase de esto y vamos era un debate en torno en torno a esto ahora ¿qué sucede? esta gente ¿qué estatus tiene? porque se veían se vio desbordado el sistema de protección y de limitación en el uso de armamento en la conducción de la guerra que es de lo que trata el derecho humanitario protección a las víctimas y limitación en el uso de los medios entonces eso no solamente es Wagner eso lo inventaron bueno los mercenarios no sabemos quién los inventó pero en la época de los sumendios ya existían bueno pero está certificado el imperio español pues tenía sus tercios donde había alemanes había de todo probablemente los mejores eran los españoles los generales también pero Alejandro Farnesio nació fuera pero era diferente porque era el ejército de la corona no era un ejército era diferente no era exactamente era diferente no era como la baja no eran mercenarios no eran como la compañía griega mercenarias o los suizos por ejemplo que también hacían compañías sí bueno pero bueno el asalto el asalto a Roma porque no me pagan sí era totalmente de acuerdo el enfoque era un poco diferente pero yo creo que lo que conocemos ahora lo que ha suscitado un debate importante es Black Waters aparece como principal contratista del departamento de defensa de los Estados Unidos es un militar retirado el que lo monta y empieza a actuar sobre el terreno en Irak sin ningún tipo de control por supuesto sin ningún tipo de responsabilidad y entonces nos llevó a preguntarnos los que estábamos en eso en el momento oye esta gente ¿qué código lees de aplicación? esta gente por supuesto no son combatientes en fin y es un tema que sigue todavía porque ahí no estaba Dick Cheney metido en Blackwater yo recuerdo que hubo un escándalo sobre todo al final de la guerra de Irak hombre metido metido hasta cierto punto lo sería metido hasta aquí vamos claro que era un accionista principal y tenía o se habían descubierto esto hablo un poco de memoria porque hace ya muchos años pero que se habían descubierto implicaciones más allá del ser un simple accionista aunque tuviese un buen paquete ¿no? de defensa del mundo anglosajón no solamente Estados Unidos es diferente del nuestro yo solo he vivido en mis propias casas o sea tenemos una cultura en cuanto a externalización de productos y de servicios de defensa digamos de hecho la sola expresión de servicios de defensa podría haber parecido escandalosa totalmente cuando bueno pues hace 40 años hace 30 años impensable decir eso ya en el debate de la ley de la función militar hubo un debate es que nosotros no somos funcionarios parecía un escándalo esto bueno estamos en otro escenario y en el mundo anglosajón lo que es la contratación y la externalización de servicios de defensa yo se lo decía a un colega holandés hace poco en España empezó a ser un escándalo ver un guardia de seguridad privado en la puerta de un cuartel y ahora no más normal ¿vale? pues ahora tienes guardias de seguridad privados en las puertas de los cuarteles ¿vale? se externaliza eso y antes el centinero era una cosa sagrada que te lo decían 40 veces la mitad de la noche iban te daban un susto y te fusilaban bueno pues ahí tienes ahí un señor que es un civil ¿no? y está montando guardia y es una externalización del servicio ahora aquí estamos hablando de gente que está sobre el terreno en combate y que no sabemos si se ajusta al derecho internacional de los conflictos armados al derecho de la guerra el derecho humanitario ¿qué hacen con los prisioneros? ¿qué hace un pelotón de Wagner cuando coge cuatro ucranianos? ¿o qué hace un pelotón ucraniano cuando coge a dos de Wagner? ¿tú crees que van a ser prisioneros? no yo no lo creo francamente no lo creo francamente yo creo que cogen a uno de Wagner y lo ajustician sobre la marcha pero es que los de Wagner hacen lo mismo ¿dónde meten el prisionero? esta gente es una unidad pseudo militar o paramilitar totalmente equipada sobre el terreno no son militares o sea que ¿cómo es eso? eso es eso es lo que genera un montón de interrogantes y la verdad es que hay mucha preocupación para mí vamos que ya estamos un poco fuera de tiempo hay una hay una pregunta que quisiera hacer o saber cuál es vuestro criterio ¿es la OTAN un fracaso de un sistema de defensa europeo que nunca se ha llegado que siempre se ha hablado de él un sistema integral de defensa europeo ¿la OTAN supone un fracaso de esto? ¿o es perfectamente compatible o complementario? bueno sería un fracaso en mi opinión si desde un principio se hubiera intentado hacer un sistema militar europeo y después hubiese llegado la OTAN y lo hubiese sustituido pero es que el caso es que fue al revés primero llegó la OTAN y después llegó la idea de algunos políticos europeos de que habría que hacer bueno conforme la Unión Europea se iba formando de como es una unión teóricamente bueno una teórica unión política pues de hacer también una unión militar pero estoy completamente de acuerdo con Diego tú no puedes tener dos sistemas militares diferentes que le añade un 3% o un 2% o un 1,5% a la OTAN o un 1,5% al europeo y te habrás que dejar algo también en tu cupo este propio es decir no lo veo un fracaso en ese sentido es una posibilidad es una posibilidad pero también te daría muchos problemas porque todo tiene su lado y todo tiene su lado malo la OTAN sin duda ninguna tiene un jefe que es la de Estados Unidos creo que estamos todos de acuerdo tiene un director claro y absoluto que es Estados Unidos y todo el mundo lo acepta en el caso de que se hiciera un ejército por ejemplo de la Unión Europea no europeo sino de la Unión Europea ¿quién manda? o cómo se toman las órdenes de mando es decir ya habría que hacer unos debates que conociendo cómo funciona la Unión Europea pues seguramente serían bastante lentos y probablemente poco productivos en mi opinión no es un fracaso porque la OTAN llegó antes que la idea del ejército de la Unión Europea yo creo que no soy experto en estas líderes en estas cuestiones pero efectivamente duplicar cuando ya se tiene algo que es más o menos efectivo recordad que la OTAN tiene muchos años ya de historia atrás no es algo de hace dos días se ha ido creando se ha ido perfeccionando se ha ido reajustando ha habido dialéctica entre los miembros de la OTAN es decir y por tanto por otra parte Europa tiene otra cosa que son programas de armamento por ejemplo el Eurofighter es un exitoso hoy por hoy probablemente sea uno de los cazas de combate más mejores de alguna forma que del mundo podemos hablar luego del retraso como tiene que haber cooperación entre varios países ahora ya hay un proyecto de paracaza de sexta generación es decir esto evidentemente los países europeos me imagino que no lo harán hacer su propio proyecto en este caso de avión de combate siempre bajo el conocimiento bajo de alguna forma de la propia OTAN y de los Estados Unidos etcétera la OTAN también por otra parte tenía después de la segunda guerra mundial yo siempre hago mucho hincapié en la parte humanística en la parte humana y del porqué de las cosas a veces después de haberse autodestruido Europa a sí misma lo militar de alguna forma me imagino que lo es nadie quería volver a oír hablar de ejércitos de alguna forma entonces llegó Estados Unidos que aparte fácticamente tenía sus cuarteles en Europa y los propios americanos dicen también puede parecer propaganda interna gracias a nosotros los europeos no se han vuelto a matar no se matan no se siguen matando etcétera pero también el prestigio de lo militar en Europa de repente cayó y surgió la OTAN la carta atlántica donde bueno también se le daba cierta cancha a los países europeos para que pareciera que y Europa sí que se ha sentido se ha sentido a gusto ciertamente sobre todo lo insisto lo diríamos a lo mismo los países del este pero que también por otra parte tiene cierta independencia con este tipo de programas armamentísticos que también sirven para hacer dinero es decir también se le permite exportar armamento a los países europeos y también hacer su desarrollar en parte su recordemos bueno algunas industrias armamentísticas están capadas la propia Alemania hoy en día sigue teniendo prohibido la industria aeroespacial empezando por los proyectos de cohetería que después de los V1 y los V2 tienen prácticamente está capado de ahí que la inversión de los 100.000 millones de euros que en principio parece que se manejan de cifras es un cambio cualitativo sin lugar a dudas en el escenario continental continental europeo pero insisto es la organización la OTAN ya tiene sus años la OTAN no es algo de ayer muchos militares ya se han formado en la cosmovisión de los militares occidentales es también un cambio cualitativo el cambio de la mentalidad dentro del propio ejército español por ejemplo cuando intercambian con los por ejemplo con los norteamericanos para empezar claro los que están más presentes en Rota en Zaragoza en Torres Conde ven como como operan ellos etcétera y ya la propia forma de la cosmovisión militar del militar español sin lugar a dudas estoy convencido de que cambio sin lugar a dudas con la integración en la estructura militar de la OTAN si bueno yo quería al hilo de la pregunta que haces no 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 ha sido un fracaso sin embargo tengo que decir cuando yo ingresé en la armada al principio de 1980 había un librito que se llamaba manual del marinero que era un libro que nadie leía simplemente era para le ponías el tafetán dentro el tafetán es lo que llevaban los marineros en el lazo y entonces lo ponías dentro y lo ponías debajo de la colchoneta y se mantenía planchado escándalo entonces bueno pero a mí me daba por leerlo porque venía del campo de Murcia y que me gustaba leer esas cosas entonces una de las cosas que decía el ejército es siempre pacifista es el mayor pacifista que hay estamos hablando del manual del marinero que venía del tiempo de Franco entonces bueno decía ¿por qué? porque la guerra es el primer fracaso del militar del ejército porque la principal función del ejército es disuadir es decir el mayor efecto que tiene que tener un ejército en el año 1980 y ahora es la disuasión que no te ataque que diga no a estos con estos no nos metemos esa es la cuestión ¿vale? entonces ¿ha fallado la OTAN en ese aspecto? hombre no ha fallado la OTAN si se tiene en cuenta que Ucrania no es de la OTAN la OTAN no ha fallado en ese aspecto la OTAN ha supuesto desde luego radicalmente a favor y me alineo con lo que ha dicho Gabriel es decir los militares españoles son como se dice en inglés NATO guides podría haber estado yo trabajando en un entorno de la Unión Europea pero mi mentalidad siempre ha sido OTAN porque es la formación que tenemos ¿vale? la formación como vemos las cosas los procedimientos las estructuras estratégicas operacionales y tácticas todo absolutamente todo estamos formados ahí entonces eso es un hecho es un hecho ¿qué hubiera pasado si la OTAN no hubiera actuado contrariamente al derecho internacional en Yugoslavia atacando a Serbia? ¿recordamos eso? contrariamente al derecho internacional no había un marco legal que lo respaldara en una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no lo podría haber porque Rusia habría votado en contra pero hubo un ataque sobre Belgrado y además cazas españoles bombarderos españoles ¿os acordáis de eso? o sea la OTAN ha cumplido unos roles determinados y parecía que ya empezaba a ser a quedar un poco obsoleta ¿vale? pero yo creo que no ha fracasado en ese sentido probablemente nos hemos dado cuenta de que la perspectiva histórica en cuanto a los periodos tenemos que ser más flexibles no podemos pensar no es que el año pasado colapsó la Unión Soviética vamos a desmantelar aquí la OTAN porque ya este año ya no nos va a hacer falta nunca más eso eso es una irresponsabilidad muy grande para un gobernante desde mi punto de vista ¿no? hay que tener otro tipo de análisis otro tipo de análisis si teniendo en cuenta las puentes que el común de los mortales no tenemos acceso a ellas ¿no? eso eso en cuanto a tu pregunta yo creo francamente que no no ha fracasado y que ahora probablemente pues surge de nuevo la idea de que de que se debe de mantener ¿por qué? pues porque antes hemos dicho los países de la Unión Europea que no son de la OTAN son Malta Chipre Austria Irlanda ya está entonces ¿qué vamos a hacer? nos inventamos los battle groups de papel los batallones de papel tengo un batallón tres batallones aquí son de papel oiga el batallón de verdad el regimiento el príncipe de Asturias está desplegado o no está desplegado y si está desplegado en un sitio no lo puede desplegar en otro entonces esa es la realidad esa es la realidad entonces la Armada tiene barcos desplegados en la OTAN permanentemente permanentemente en los grupos marítimos navales que hay dos y los de guerra de minas también que hay otros dos entonces eso nos cargamos la Unión Europea Occidental que es el germen un poquito de luego nos inventamos las misiones Petalverse de fomento de la paz luego al final mire usted si usted tiene un tanque un carro de combate perdón por los de caballería o me lo pone usted aquí o me lo pone usted aquí o compra usted dos entonces ya ya tenemos un problema vale ya tenemos un problema o sea que el carácter de complementariedad entre las políticas de seguridad y defensa comunes que no son tan comunes y la OTAN se va a mantener se va a mantener mucho tiempo otra cosa es la negociación de España que haya hecho cuando accedió o no eso es otra cuestión eso es otra cuestión pero que se va a mantener la complementariedad yo creo que eso está fuera de toda duda fuera de toda duda y además una cosa voy a decir que se me entienda bien el que no esté de acuerdo me lo diga aquí en las notas en las preguntas fuera de aquí mire la OTAN tiene un componente académico brutal tiene componente académico tiene componente científico y hay mucho nivel en la OTAN uno se va a la especha y ve ahí el NCIA uno ve que hay hay un componente académico brutal la gente tiene un nivel muy alto entonces eso no se puede despreciar no es que no no mire que la OTAN no son un conjunto de militares que deciden ahí se juegan ahí a los chinos a ver qué hacemos mañana no no eso no es así eso no es así eso no es así yo creo que la OTAN ahora mismo es el cuerpo de seguridad y militar y de defensa más avanzado sin duda eso no hay ninguna duda tanto tecnológicamente académicamente científicamente operativamente eso es así eso eso hay que hay que disolverlo porque vienen aquí dos venados no bueno eso no eso no responde a un análisis medianamente serio y me van a criticar querido Marcelino y queridos compañeros espero que me parece muy bien hay que decir lo que se piensa y y y una cosa creo que conviene diferenciar una cosa es lo que nos gustaría de forma ideal y otra cosa es la realidad actualmente eso no quiere decir que nos guste la OTAN digamos mira soy proganista viva la OTAN si yo me hubiesen puesto una página en blanco voy a diseñar la OTAN obviamente no pero vivimos en el mundo ahora en España la pregunta iba encaminada pues a este proyecto de defensa europeo que tantas veces se ha hablado en todos los medios y y como bien decía Gabriel también bueno pues el los proyectos de creación y de puesto en funcionamiento de 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 decía decía bueno lo de los programas es interesante y da para un da para un da para un otro el Leopard también es un proyecto tengo que decir que la EDA o sea la agencia de defensa europea sus siglas en inglés la EDA maneja un montón de dinero no es de toda la Unión Europea sino de los países que quieren participar en diferentes proyectos y lo que hace es replicar cosas que ya se han hecho en la OTAN lo cual es es realmente no es que sean no eficientes es ineficiente desde el punto de vista técnico sino que es altamente estúpido porque es que además la doctrina ya se ha hecho en la OTAN con el concurso de todos los miembros de la OTAN aquí viene ahora a estudiar una doctrina desde cero en la EDA y gastarse una una millonada o sea que eso es yo no creo que vaya a existir una Unión Europea fuerte en defensa de forma autónoma hace unos meses estuve en la sala Ernest Jupp del Congreso de los Diputados y estuve viendo un panel donde estaba Ana de Palacio y Ana de Palacio se refirió al Strategic Compass a la brújula estratégica que es uno de los documentos clave de la política exterior de seguridad y defensa de la Unión Europea como un gamusino me hizo gracia porque esa palabra ya no se escucha que es un animal imaginario a los cazadores bueno la brújula estratégica Strategic Compass el Global Gateway la estrategia del Indo-Pacífico marítima del Indo-Pacífico y toda esta cantidad de documentos y estrategias que se están generando en la Unión Europea actualmente ya veremos donde nos lleva pero eso sigue siendo un poco no se ve claro no se ve claro porque si decimos la estrategia marítima en el Indo-Pacífico pues es que Francia tiene una estrategia marítima en el Indo-Pacífico propia y no la va a subordinar sino que canaliza para su propia estrategia es decir esa es la realidad de la Unión Europea Marce queridos amigos desde mi perspectiva entonces o estamos en la complementariedad o no no hay nada simplemente no hay nada hay eje franco-alemán existe el eje franco-alemán ya no se habla de él ya no ya no hay eje franco-alemán y había un eje franco-alemán incluso en defensa pero hace cuatro años y medio que querían activar el cuartel general de operaciones en Francia hay cinco cinco OHQ en la Unión Europea uno en España que lleva Atalanta otro en Francia otro en Larissa en Grecia otro en Italia y otro en Alemania querían activar el francés dotado ahí con un mando francés y un segundo mando alemán ¿dónde está esa idea? los alemanes tienen otro pensamiento ahora y los franceses con un petit Napoleón a la cabeza pues quieren ser el Reino Unido en la Unión Europea sí bueno ahí nos desprendemos entonces de la OTAN ¿o qué? yo creo que no que no deberíamos en este momento vamos no lo sé habría que analizarlo mucho sobre todo pensando en los cultivadores de pimientos de dulce que es lo que interesa al final al final no somos nosotros aquí hablando y así haciendo cábalas son nuestros compatriotas nuestros conciudadanos los que importan su seguridad esa es la cuestión bueno pues llevamos una horita y media prácticamente alguno de los cuatro no llega a estar contento del todo porque no llegamos a las tres horas pero casi yo creo ya lo haremos ya lo haremos que nos hallamos en potencia propincua de hacer un programa de tres horas como a ti te gusta yo necesitaría si fuese uruguayo como nuestro amigo Daniel Vázquez Barrón tendría mi mi termo con mi bombillita de mate y pero bueno ya te digo que vamos avanzando hacia ello no sé si queréis añadir alguna cosa más Gabriel Fulgencio Aitor o o despedimos aquí no yo 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 ya no quiero añadir nada más si hacemos alguno de tres o cinco horas ese día avisadme para dormir un poco más el día anterior porque llevo una semana un poco madre mía de trabajo bueno siempre podemos colocarte un servicio de imaginaria que yo quisiera a mí te quedabas sabes no pero siempre es un placer quedar con vosotros charlar intercambiar ideas y bueno hablamos hasta de la cosmovisión de la vida así que imagínate bueno a mí es un placer absoluto para mí que tenéis un criterio estupendo y bueno más que es estupendo por la calidad pero es profundo y diverso entonces yo espero que a nuestros seguidores pues le interese tanto como me interesa a mí escucharos y y bueno pues tener una una mejor visión de lo que ocurre no más allá de de los medios de comunicación y de todo esto así que nos vemos en la siguiente bueno teníamos que hablar de Japón que si en fin que vamos preparando el siguiente Fulgencio Gabriel Aitor daros las gracias por vuestro tiempo recordar siempre a nuestros seguidores que esto se hace de forma desinteresada todos los asociados al MCRC lo hacemos así y con gusto y bueno pues si les ha gustado el programa de hoy pues ya saben el pulgarcito hacia arriba que esto se llama like no sé si sabéis este este concepto se llama like y si les ha gustado sobremanera pues que se suscriban a nuestro canal no tenemos miedo a la acumulación de suscriptores así que nada nos vemos en el siguiente episodio del escenario internacional y desearles pues muy buenas tardes muy buenas noches o muy buenos días y a vosotros un fuerte abrazo amigos un abrazo un abrazo fuerte 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 CC por Antarctica Films Argentina